Baila que el digo que te ves bien, bien que que bien que bien que te ves Se llama participio y concurso a nadie, puede competir si no existe con quien Tira la mano a la ley ya, tu te ves bien, bien que que bien que bien que te ves Hombre se pelea por tu cuerpo y tu piel, busca en todas partes por los cinco y por los diez Todo el mundo habla de marchedumbre como cien, levanta la mano porque tu te ves No hay por los diez, si con tu piel, que no te eximile porque tu te ves bien No hay por los diez, si con tu piel, que no te eximile porque tu te ves bien Ella viene allá aquí, le digo que te pasa muy mal, te mami Hoy corres y avanza muy mal, tú pa' ti, que con la ley ya que te canta pa' ti Porque todo hombre llorando por ti, todo man llorando por ti Todo hombre velándote a ti Ya, 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 ya Usa bien cara, sorprende vestir, para matarle envidia. ¿Qué, qué, qué? Lo que pasa es que nunca le han dado amor de verdad. Amor que la se vaya a conquistar. Que la mime como si fuera la nena de papá, 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 papá. La chica ya que linda de envidia. Si veo una amiga de ella a progresar. Por eso yo te llevo, tú no eres igual, igual, igual. Otra vez. Baila que él diga que le ves bien. Bien, que bien, que bien, que bien que te ves. Si ella participa y concursa nadie, puede competir si no existe con quien. Tira la mano a la de ya, tú te ves bien. Bien, que bien, que bien, que bien que te ves. Baila que él diga que le ves bien. Bien, que bien, que bien, que te ves. Si ella participa y concursa nadie, puede competir si no existe con quien. Tira la mano a la de ya, tú te ves bien. Bien, que bien, que bien, que bien que te ves. Voy por lo que ella pa' tí soy, 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 por lo Ken, 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 voy por lo Ken, Ken, tira la mano a la derecha Ken, 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 voy por lo Ken, Ken, que ya viene a Yankee Hombrones, Shangri, Dark Yankee, DJ Eric, sacando a pasear la maestría